Y ya arrancamos, sigue entrando la gente, sigue entrando la gente, pero ya estamos bien, porque tenemos un promedio. Buenos días. Buen día, doctora. ¿Cómo andan? Bien, la plataforma caída, de ahí todo el tema, yo no pude contestar mensajes hoy todavía, nada de eso, por la misma razón. Sí, tal cual, pido disculpas. Bueno, por favor, tenemos entonces ya grabando y ya por arrancar la clase. Ahora sí, nadie hizo preguntas, no tiene nadie dudas de nada. Yo, entre otras razones, quería entrar a la plataforma, porque siempre hay alguien que presenta un poco más tarde la solicitud de la constancia de estudio, por eso todavía no las mandé, porque yo las mando a la clase siguiente, digamos. Explico porque hay algunos que lo pidieron, como yo dije, en el chat del día del parcial, ya los copié todos esos nombres que había, no eran muchos, y hay alguno que seguramente haya, porque siempre alguien agrega, lo copiaré en cuanto a la plataforma, ¿qué va a ser? Si quieren, me lo hacen llegar por este chat, aquel o aquellos que lo mandaron a la plataforma, digo, para cubrir. Bueno, bien, entonces, ya arrancamos con la clase de hoy, vamos a compartir pantalla, y vamos a ver los conceptos correspondientes a recesión parcial y transformación. Recesión parcial, transformación, fusión, escisión, son los temas que vamos a ver hoy, la clase que viene, estos son temas que se suelen describir como referentes estructurales, es decir, referentes a lo que tiene que ver con cambios, con modificaciones estructurales, a la ley de sociedades comerciales, mejor dicho, previstos en la ley de sociedades comerciales, estructuras que se modifican en las sociedades comerciales, con distinto carácter, ¿no? Muy distinto a cualquiera de ellos. Luego, la próxima clase del miércoles, además de ver fusión y escisión, vamos a ver los preceptos generales de disolución y liquidación, también, ¿no? Que con eso vamos a cerrar dos clases muy intensas en conceptos, pero así como, sin duda, que son muy intensas en conceptos, porque hay mucho tema, es absolutamente entendible y manejable leyendo la reglamentación de la ley. Es decir, nosotros, por razones sabemos de tiempo, ¿no? De horas clases, vamos a concretarnos en conceptos y en funcionamiento. Pero ustedes tienen luego que leer, ver el detalle, mirar para un lado y para otro, todos los temas que se aplican en todos estos puntos, y bueno, y pensar los problemas por donde van, como surgen, ¿no? Toda esa cuestión. Muy bien, comencemos entonces por rescisión parcial. Y cuando hablamos de rescisión parcial, Ah, espere que... Resesión parcial, a ver, arrancamos por las causas. Bueno, rescisión parcial, conceptualmente, hace referencia a que deja de ser, de estar vigente, deja de ser operativa, operativo, uno de los vínculos de socio con la sociedad comercial. A ver, vamos, hablar de rescisión, resolución, típicamente significa que hay un contrato que deja de operar, ¿no? Un contrato que se extingue. Entonces, el significado obvio de la expresión rescisión parcial significa que hay una terminación del contrato respecto de una parte. Esto de rescisión parcial puede operar en el caso de la sociedad comercial porque, recuerden ustedes, cuando hablamos del artículo 1, se menciona, mencionamos que se trata de un contrato plurilateral de organización, la sociedad comercial. Quiere decir que hay una serie de vínculos jurídicos convergentes en la persona jurídica sociedad comercial. Vínculo con cada socio, convergente con la sociedad comercial. Entonces, siendo interrumpido uno de esos vínculos, no resulta afectada la sociedad como tal. Es decir, el contrato de sociedad comercial sigue existiendo, sigue igual la personería jurídica que se crea por el contrato, aun cuando uno de esos vínculos deje de existir, termine. Ese es el concepto de rescisión parcial. ¿Y en qué consiste la regulación de la rescisión parcial? En las causales para la rescisión parcial. Por supuesto que, para rescisión parcial, la primera circunstancia que puede dar lugar a una rescisión parcial es la voluntad de las partes. A ver, si un socio dice, me quiero ir, y los demás le dicen, perfecto, por supuesto. Es decir, todo es autonomía de la voluntad. Estamos hablando de contratos, ¿no? Pero el tema necesario de regular rescisión parcial en las sociedades son distintas circunstancias que pueden tener lugar en la vida de la sociedad comercial, que obviamente determinan por lógica y además por expresa voluntad del legislador que desaparezca ese vínculo de un socio y que ese efecto va a ser más allá de que haya o no coincidencia de voluntades. Entonces, todo ese es el capítulo correspondiente, la sección correspondiente a la rescisión parcial en el derecho societario en general, bueno, en nuestra ley, que es lo que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son las causales de rescisión parcial que están reguladas en el derecho uruguayo, en la ley 16.060? Bueno, tenemos, digamos, unas tres categorías, por llamar así. Por un lado, circunstancias que tienen que ver con el socio como tal, con la vida o con las actividades del socio como tal, que son muerte, incapacidad o inhabilitación del socio. Hay una segunda categoría que tiene que ver con la causal exclusión del socio, es decir, hay un incumplimiento del socio y deciden excluirlo. Y la tercera categoría es lo que se llama el derecho de receso como causal de la rescisión parcial, y que vamos a ver, ya analizamos, mencionamos el derecho de receso el lunes pasado, haciendo referencia a uno de los derechos patrimoniales de los socios, pero derechos de receso, en definitiva, implica que hay ciertas circunstancias previstas en la ley, a consecuencia de actos, a consecuencia de decisiones de la sociedad comercial, que habilitan, que le conceden la facultad al socio de decir, me retiro, y en todo caso, el concepto me retiro implica qué pasa con mi parte, deme mi parte, ese es el tema. Mi parte es el equivalente económico al valor de la participación en la sociedad. Bien, entonces, rescisión parcial como concepto, por qué hay que regularla, cuál es el escenario, y por qué se regula en el derecho societario, y cuáles son las causales previstas, o cómo son designadas estas causales previstas en el derecho societario uruguayo. Vamos a ver algún comentario sobre el caso de muerte, incapacidad o inhabilitación. Bueno, muerte, incapacidad, inhabilitación, ¿qué quiere decir? A ver, estamos de nuevo en el significado obvio de la expresión fallecimiento del socio, declaración de incapacidad del socio, o una inhabilitación que es una sanción por distintas circunstancias de actividad económica, de actividad de gestión, de actividades que tiene la persona de ese socio de actividades extra sociedad, ¿no? Es decir, que hacen a circunstancias de la persona de ese socio, persona física, obviamente, ¿no? Muerte, incapacidad, inhabilitación, le pasan a un socio que es persona física. El tema en estos, muerte, incapacidad, inhabilitación, es ¿sigue o no sigue la sociedad con los herederos? ¿Hay formas de que no haya inmediatamente una rescisión parcial si tiene lugar alguna de estas circunstancias? Esa es la pregunta, y a eso apuntan las legislaciones de derecho societario cuando regulan el tema. ¿Sigue o no sigue la sociedad con quienes son sus sucesores? Bueno, nuestro derecho societario, la ley 60, hace referencia en el artículo 146 a pactos de continuación. Y este pacto de continuación, para el caso de muerte o incapacidad del socio, y la inhabilitación es una consecuencia legal que no puede merecer como premio que siga igual de otra manera, ¿no? Pero en realidad, los grandes temas, la causal que siempre genera acá circunstancias o análisis es la muerte, ¿no? La incapacidad también, pero no es tan frecuente. En definitiva, ¿qué dice el derecho uruguayo? Que se admite que en el contrato de sociedad, cuando constituyen la sociedad, este tema lo resuelvan ahí los socios. ¿Mediante qué? Si quieren continuar, o quieren admitir que se continúe, mediante lo que se llama un pacto de continuación. Entonces, concretamente, el artículo 146 de la ley 16.060 admite pacto de continuación de la sociedad con los sucesores o el cónyuge del socio fallecido, o con el representante del socio incapaz. Ese es el principio general. Y esa es la explicación. Usualmente, uno puede encontrar en los contratos, en el contrato de SRL, bueno, de toda la vida, ¿no? Que dicen, en caso de fallecimiento o declaración de incapacidad de un socio, la sociedad continuará con los sucesores y el cónyuge supérstite del socio fallecido. Una cosa así. Con los sucesores o el representante del socio incapaz, y bueno, según el caso. Eso es el pacto de continuación. Ni más ni menos. El artículo 146 agrega que esta obligación se extiende precisamente a los designados. Entonces dice, el pacto obligará a los sucesores y al cónyuge en su caso, en caso de existir y en caso de estar previsto, y eventualmente, bueno, le agrega alguna expresión, el inciso 2 del 146 dice, si el socio fallecido fuera de responsabilidad ilimitada, entonces los sucesores pueden decir, condiciono la permanencia a que transformen en la sociedad, para no tener el mismo alcance de responsabilidad, para que no exceda la participación del causante. Esto es muy razonable, está muy bien. Igual, como no se constituyen sociedades en general, no ha planteado, bueno, lo vi funcionar, pero me refiero, a ver, la ley prevé al sucesor una posibilidad de que no vea empeorada su situación patrimonial sobre la base de una obligación que tiene que cumplir y que no depende de él. ¿Por qué? Bueno, porque a él nadie le pregunta, porque además no se sabe quién va a ser el heredero, quién va a ser el sucesor cuando se pacta esto, ¿no? Viene por ahí este tema. Bien, mientras no se acredite la calidad de sucesores de socios fallecidos, es decir, mientras no se tenga el certificado de las sustancias de autos, serán representados por el albacea, si lo viere, o por quien designe el juez, en definitiva, en la sucesión. Esto es para que la sociedad siempre tenga parecido el criterio que hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del condominio que la sociedad debía designar un representante? Bueno, acá, en definitiva, serán, si es más de uno, un condominio de origen sucesorio, por lo tanto, que el juez designe ese representante. Obviamente también, si se declara adyacente la herencia, no va a haber un pacto de continuación, ahí viene el camino de la herencia adyacente. ¿Saben lo que quiere decir herencia adyacente, no? Porque como no me acuerdo si dieron sucesiones o no... Muchos no dimos sucesiones. Ah, bueno. Herencia adyacente es como se califica en el derecho uruguayo cuando alguien fallece sin herederos. Entonces, según la ley nuestra, hereda, digamos que no es hereda, perdón, porque herederos no hay, el patrimonio de aquellos causantes que constituyen una herencia adyacente, una vez denunciado, se abre la sucesión, y el resultado de la venta de los bienes pasa a primaria, ANEP primaria. Es más, hay un departamento en ANEP, que es el Departamento de Herencias Adyacentes, en el cual, bueno, hay abogados, hay profesionales que se encargan de este tipo de situaciones que se da. Y el que denuncia la herencia adyacente puede reclamar el equivalente a un tercio del valor de todos los bienes que quedaron. Bueno, entonces, se imaginan que es muy lógico que si hay herencia adyacente, quiere decir que no hay sucesores. Este pacto de continuación no funciona, ¿no? Y lo que valga, el valor que tenga la parte en la sociedad, bueno, tendrá el proceso de herencia adyacente. Es decir, dos terceras partes para primaria, una tercera parte para quien denunció la herencia adyacente. Bien. Pacto de continuación, aclarado. Vamos a la segunda causal, la exclusión del socio. Bueno, en principio, obviamente, en cuanto a los socios y el relacionamiento, es la autonomía de la voluntad, pero cuando un juez, cuando un socio incumple con la sociedad, incumple cualquiera de las obligaciones, y se entiende que mediara justa causa, porque en definitiva de eso se trata, puede definirse la exclusión, puede resolverse la exclusión, ya sea resuelta por la sociedad o solicitada por uno de los socios. La acción, en definitiva, para solicitar la exclusión del socio se extingue en un año desde que se conoce el hecho, que la justifica desde que se tiene presente esta situación. Bueno, es importante, no me acuerdo si lo puse acá, sí, claro, pero antes de ir a la acción, es importante tener presente, como definición, que justa causa se entiende que habrá, dice el inciso 2 del 147, cuando el socio incurra en un grave incumplimiento de sus obligaciones, bueno, y en otros casos que pueda prever la ley, siempre queda abierto a lo que sea que prevea la ley. Entonces, el primer concepto de justa causa, grave incumplimiento de obligaciones, no es cualquier incumplimiento, es un grave incumplimiento. Y, bueno, hay una expresión que ya está sustituida por el propio régimen concursal, que dice, también existirán los supuestos de declaración de quiebra, concurso o liquidación, pero digamos que eso ya tiene otra reglamentación que verán ustedes el año que viene, en Comercial 2. La ley, asimismo, en los artículos 148, 149, reglamenta la acción de exclusión, que es algo muy grave, ¿no? Porque excluir un socio cambia el cuadro societario, por eso la ley exige justa causa como grave, definida como grave incumplimiento, es decir, es una medida que se toma cuando tuvo lugar realmente una acción o una omisión de gravedad. Bien, en primer lugar se busca que haya un acuerdo en la definición, entre los socios, y luego se busca que haya un acuerdo con el socio excluido para el tema aparte, para salir de ese escenario societario. Pero si no hay acuerdo, naturalmente, dice la ley, se reclama judicialmente. Y cada tanto se ven acciones de exclusión, no es algo frecuente, pero se pueden encontrar acciones de exclusión. Si la promueve un socio, en el caso que sea un socio el que lo promueve, lo debe sustanciar con citación de los demás socios, es decir, no solo la sociedad, sino que debe estar, no solo la sociedad debe estar enterada, debe estar en este camino de la acción de exclusión, sino debe citar a todos los demás. En caso que se trate de una decisión de la sociedad, que no llegó a acuerdo con el socio excluido, y la promueve, la promueve judicialmente la sociedad, es el representante de la sociedad el que la debe iniciar, o quien haya sido designado al efecto, ser representante es el excluido, es decir, esto hay que solucionar. Incluso, una vez solicitada la exclusión, dependiendo del contexto, de las razones de cada situación, el juez puede decretar la suspensión provisoria de los derechos del socio. Se imaginan, un socio que lo están excluyendo, que no acordó la exclusión, no solo es un voto en contra de todo lo que sea, puede serlo, por despecho, por enojo, como sea, merecido o no, pero es lógico que no va a ser un impulso positivo, no hay posibilidad, no hay tanta probabilidad que lo sea, de modo que el juez, suspensión de derechos del socio, lo puede decretar. Ahora, esta acción tiene una posibilidad de ejercicio bastante acotada, un año desde que se conoció el hecho. Y está bien, porque la latencia de excluir a alguien, como decía, es algo muy complejo para las relaciones que deben tener los socios en una sociedad, para que la sociedad piense en mejorar y tome decisiones de prosperidad o apuntando a tener prosperidad, y un año da para pretender negociar, tener un tiempo y disponerse a iniciar judicialmente un accionamiento. Así que, un año, el plazo que establece el artículo 149, desde que se conoce que tuvo lugar la circunstancia que sea. Y luego tenemos el derecho de receso. Derecho de receso, que tiene sus complejidades, sus complejidades en la presentación. Se define o se puede definir el derecho de receso como la potestad del socio de rescindir a su respecto el contrato social, fundamentado en razones de origen legal o contractual, debiendo seguirse el procedimiento respectivo, o el procedimiento general, que es el que ahora vamos a analizar, o lo que la ley, en algunos casos especiales, puede calificar como el procedimiento al caso concreto. El ejercicio del derecho de receso cabe notar que es irrenunciable y no podrá ser restringido. Es decir, es un ámbito facultativo de potestad del socio que al legislador le interesa proteger. que al legislador le interesa que se mantenga como una posibilidad última, pero que no haya presiones, no haya pactos previos, y si los hubiere son nulos, porque es un derecho irrenunciable. Es decir, todo, en definitiva, la ley de sociedades, el derecho societario, blinda, como se suele decir, este tipo de posibilidades para mantener la libertad. Porque en definitiva está manteniendo la libertad del socio de poder alejarse. Cuando, vamos a ver, por las causales que hemos visto ya algunas y que seguiremos viendo, cuando en definitiva se trata de cambios que se puede reconocer que están modificando lo que pudo haber sido la base de decisión de estar en la sociedad. Esa es la idea, ese es el perfil. A ver, en primer lugar, una vez que hay una causal de receso, o como siempre, en primer lugar, que alguien se quiere ir de una sociedad, lo primero es el acuerdo. Lo primero es el acuerdo entre el socio que se va y la sociedad y los demás socios. Entonces, lo primero es que reconozcan que se quiere ir o por qué que se pueda establecer en definitiva un valor respecto de lo que es la parte. Acá el gran tema de discusión suele ser, viene por la parte patrimonial, se imaginarán, ¿no? Porque, bueno, si son varios, si no se quiere ir, es cierto, puede ser un socio muy importante para los demás, no cabe duda, pero el gran tema es ¿ahora la sociedad tiene que pagar? Ahora la sociedad tiene que, y la expresión más precisa es reembolsar, reembolsar al socio que está ejerciendo esa rescisión parcial, reembolsar al valor de la participación al momento que puede ejercerlo, que tiene lugar esta causal, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no se ponen de acuerdo y por eso es que se llega en definitiva también muchas veces a juicio respecto de el ejercicio del derecho de receso. Este es todo el contexto. En este sentido el artículo 150 de la ley inciso 2 dice que el socio que lo ejerza puede acordar con los restantes la rescisión parcial modificando el contrato social, ¿no? Porque al irse un socio hay que modificar necesariamente el contrato. Si no lograra el acuerdo dice, continúa diciendo el artículo 150, podrá pedir judicialmente si admita su receso. Y, atención, acá dice, la demanda deberá promoverse bajo sanción de caducidad en el plazo de 30 días. El plazo general que establece la ley para el ejercicio judicial del derecho de receso son 30 días de conocido por el recedente el hecho que lo motiva, salvo que haya plazos especiales. Aunque en muchos casos de ciertas causales que están previstas a lo largo de la ley 16.060 o en otras leyes referidas a sociedades, bueno, salvo plazos especiales, el plazo general es 30 días. Así que acá, para arrancar esto de ejercicio del derecho de receso, no se pueden tomar varios días pensando que van a hacer, porque pasan los 30 días. Y además, dice la ley para que quede bien claro, es un plazo de caducidad. Aquí no hay pactos para extenderlo, aquí no hay causales de interrupción del plazo, no es prescripción, es caducidad. Es para el ejercer el imperativo de un propio interés que es irse, tomar la decisión. Bien. Bueno, veamos entonces cómo se regula con el detalle con el cual se regula en el articulado hasta el 158 lo que es el derecho de receso. Ejercicio. Bueno, yo adelanté porque estaba siguiendo el artículo 150, en principio acuerdo, si no lo hay, petición judicial, atención con los 30 días, que es lo que hay que manejar. Cuando, y esto viene en el artículo 158, cuando la sociedad se entera que hay efectivamente un socio que está reclamando por un derecho, el ejercicio de su derecho de receso de la sociedad, el artículo 151 dice que la sociedad podrá dejar sin efecto la resolución que motiva el receso cuando considere que este compromete la estabilidad o el buen funcionamiento dentro de los 60 días a contar del vencimiento del plazo establecido, es decir, a contar de esos 30 días anteriores, ¿no? Quiere decir que pasados estos 30 días, la sociedad tiene 60 para dejar sin efecto la resolución. es decir, hace desaparecer la causal, en una palabra, no va a haber causal, como hace desaparecer la causal, no se puede seguir adelante con esa petición de salir de la sociedad, en definitiva, ese es el tema. interesante que la sociedad acota a que lo puede dejar de efecto cuando considere que compromete la estabilidad o el buen funcionamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, esta expresión aquí implica también poder reclamar por los demás socios que se tome esa decisión. Esto abre puertas a otro tipo de debates o análisis y también de responsabilidad de los que deciden no dejar sin efecto determinada resolución, ¿no? Porque hay que ver las lecturas del término legal en sus variadas posibilidades. Pero a nosotros aquí nos interesa 30 días para pedir judicialmente, 60 días desde el último para decir no. No se toma para dar marcha atrás. No se toma la decisión de dejar sin efecto la resolución. Bueno, entonces ahí el único camino es saber que va a haber que pagar la parte y discutirán a nivel judicial ese pago correspondiente. Seguimos. Pero voy a seguir un poco más viendo los... Esperen, que prefiero quedarme antes del efecto viendo algo más que acá se llama el artículo 152, una situación especial. Dice, si por un cambio de circunstancias no pudiese realizarse la actividad social sin aumentar los aportes, el socio que no lo consienta puede ejercer el derecho de receso o ser excluido. Por eso me interesaba discutir o destacar este... Se menciona a veces, hay que estudiarlo, cuando estamos en ese escenario de una sociedad desfinanciada, una sociedad con pérdidas, respecto de las cuales la decisión tiene que ver con una, dicho en términos más contables, recapitalización, es decir, hay que poner recursos, pero acá el efecto del socio que se va puede tener un lugar según los dos mecanismos, según el mecanismo voluntario que es que están constituyendo esta decisión de aumentar aportes, es decir, aumentar el capital como una causal por el artículo 152, o también directamente el socio no aporta, se decide por la sociedad realizar nuevos aportes, es decir, un aumento, porque la sociedad si no, no puede funcionar. Hay un socio que no paga y dice no pienso, no voy a pagar, bueno, exclusión. Es decir, no agrega aportes, no alcanza con que en una situación como esta, que es que no puede realizar la actividad social sin aumentar los aportes, no alcanza con que no aporte y vea reducido su porcentaje. Acá es una causal de exclusión, si están todos de acuerdo al respecto. Por eso quería destacar el alcance que tiene este artículo 152 por el punto clave, el punto clave no es que deciden aumentar capital, que deciden que deciden aumentarlo por nuevas aportaciones, es decir, un aumento real. Acá el punto clave es que hay una circunstancia de no poder realizar actividad social sin el aumento de aportes. Esto es lo que determina que haya esta causal de exclusión o ejercicio de derecho de resciso. Es decir, el socio que tome esta decisión de derecho de resciso en estas circunstancias, así como la sociedad que quiera excluir al socio que no pone dinero, acá tiene que probar como punto clave que la actividad social no podía realizarse sin esos aportes. Porque puede haber distintas decisiones en otras circunstancias, pero aquí el punto clave es que es muy complejo porque esto sí tiene lugar, esto de de que llega un momento que la sociedad puede pasarle, una sociedad puede pasarle que necesite nuevos aportes, ¿no? Pero no solo hay que plantearlo, también tiene que ser real y eventualmente poder probarlo para las reclamaciones que tengan lugar. Bueno, bien, artículo 152 con esta especialidad. Y veamos ahora este... Ay, ¿me fui al final? ¿O al principio? No. Esperen un poquito. Esperen un poquito que cuando se pone así hay que salir y volver a entrar desde la que corresponde. Que es efectos de... Ah, no, ya sé lo que pasó. Esperen un poquito, esto es más profundo. Tengo que cerrar. Ah, no, ahora. Bien, la computación es bárbara, pero es bárbara, es cómoda, pero a veces tiene sus... sus momentos de que hay que ser paciente. Ser. Acá estamos. Bueno, efectos de la rescisión parcial. Esto es lo que dice el artículo 153. A consecuencia de que hubo un socio que está ejerciendo el derecho de receso o que directamente lo excluyeron, como sea, y se produce el alejamiento del socio o se produce esa terminación del vínculo social, hay que hacer siempre dos cosas. Modificación del contrato social y liquidación de la participación del socio saliente. Es decir, esto es común a los casos en los cuales no importa la causal, hay que proceder a implementar una rescisión parcial de tipo normal. Bien, ¿por qué hay que modificar el contrato social? Bueno, lo que estamos viendo en toda esta sección... Profe, ¿sí? Es por las responsabilidades, ¿verdad? ¿no? No, yo iba un poco algo anterior, ¿las responsabilidades? No, no, no. Digo, pueden ser un esquema de análisis, pero aquí el tema es que la condición de socio surge de lo que diga el contrato social, donde tiene que cambiarse la composición de los socios de la sociedad, hay que cambiar el contrato, punto. Es como más básico por ahí. modificación del contrato social es absolutamente necesario, y además, no solo por eso de la esencia de quienes son socios, sino que el hecho de que se desprende un vínculo de lo que es la sociedad, significa que también el capital va a disminuir, como suma. ¿Se acuerdan que el capital era una representación de lo que todas las partes habían aportado? Bueno, entonces, hay un valor que puede, hay que ver el tema, que puede estar siendo modificado también. Es todo ese conjunto de situaciones en las que hay que atender al caso concreto. Bien, y por supuesto liquidación de la participación del socio saliente, que de eso trata básicamente el resto de la regulación del caso. Bien, voy a tener que seguir así con la columna esa al costado porque no anda, no tengo ganas de salir todo y volver a entrar. Voy a aguantar hasta que aguante el PPT y después menos. Bien, liquidación de la participación entonces. Artículo 154. A ver, antes de leer el camino que propone la legislación, vayamos al concepto de fundamento de esto. Cuando alguien dice quiero mi parte, lo primero que hay que hacer de manera fehaciente es determinar cuánto vale el todo. Tener una documentación que acredite los valores que existen. Después va a ser aplicar la prorata del porcentaje correspondiente a los valores que existen. Pero primero hay que definir el 100% cuánto es. Definido el 100% va a ser prorata. Y eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil porque la elaboración de estados contables implica tomar decisiones por más que se trate desde tiempo atrás de que haya normas legales de derecho contable que le den estabilidad a los criterios y que además cualquier cambio de criterios tenga que estar fundamentado y todo esto esté bueno se imaginan que siempre va a ser un punto objeto de discusión objeto de discusión entonces qué dice la ley al respecto porque de esto trata la regulación legal bien este por supuesto primero la posibilidad de que haya pactos acá recuerden que estamos en el escenario de que no los hay por la razón que sea entre las partes entonces hay un criterio que marca el artículo 154 que dice que salvo pacto en contrario obvio el valor y esto me interesa de la participación del socio saliente se fija según el patrimonio social a la fecha del hecho o acuerdo que da lugar a que exista esa causal de rescisión entonces hay que ver primero patrimonio social y fecha de de la resolución del acuerdo de lo que sea que tuvo que dio lugar a esa posibilidad o esa realidad de rescisión parcial esa es la fecha la sociedad dice la ley continúa debe comunicar el valor de la participación al socio saliente o a los herederos según como sea el escenario o los representantes legales o quien sea y dice acompañando del balance correspondiente a eso quería llegar yo es decir esta documentación esta determinación de cuál es el valor a la fecha establecido cómo se documenta bueno se documenta en la expresión de valor que tiene el mundo de la sociedad comercial el balance el balance o los estados contables que es la forma moderna de referir son el estado el llamado estado de situación y de situación patrimonial y el estado de resultados entonces esa información contable a esa fecha van a dar una mirada estática digamos en el caso particularmente en el caso de estado de situación estática porque es como un corte la mirada típica que se suele decir es la fotografía patrimonial si quieren para dar idea de qué era parado ahí y eso es lo que yo estaba diciendo antes estaba explicando de qué a ver qué dice esa documentación sobre la base de criterios contemplados y demás entonces se comunica el valor con el estado este contable que acredita por lo tanto el valor que está que permite sostener cuál es ese valor que se está comunicando en todos los casos el socio saliente herederos todos los involucrados tienen derecho a demandar a la sociedad el pago de las diferencias a su favor que estimen correspondiente y para eso está el plazo de los 60 días que establece este artículo 154 es decir una vez comunicado el valor de participación por la sociedad tiene lugar un plazo de 60 días para demandar por las diferencias por las diferencias que consideren aquellos a quien va dirigida esta comunicación que merecen aquellas que corresponden bien por supuesto si hay diferencias acá viene el tema de la litis que yo le decía este la sociedad puede decir sí estoy de acuerdo no tuve no contemplé determinado criterio lo que sea es eso o puede decir no señor usted lo que hace es pedir más dinero pero no tiene justificación ese valor plus que entiende que corresponde donde termina esto en el juzgado de última o tienen las partes la mirada criteriosa de decir vamos a resolverlo nombrando a alguien de como una así de como sería en una negociación en una negociación de diferencias ¿no? una negociación de entre adversarios por decirlo así o directamente al juzgado y ahí se deberán formular los reclamos de un lado y otro y nombrar peritos y todo el camino caro largo que ya significa gastar ¿no? pero para llegar a algo que las partes no se ponen de acuerdo este ya sea luego de de este debate o ya sea este porque hubo acuerdo el principio legal es que el reembolso podrá efectuarse al contado o en cuotas con un plazo un plazo máximo de un año desde la fecha de la de la de la de la causal ¿no? desde la fecha de este de la causal acá la ley dice este ¿cómo dice? la expresión lo llama de la fecha en que se haya resuelto o producido la rescisión quiere decir que seguimos con esa misma fecha clave que inicia todo el camino que es un tiempo muy acotado usualmente este más más o menos accidentado que sea el plazo para definir el monto que hay que pagar este se pacta un plazo las partes un plazo que puede ser de pocos meses contado o puede ser incluso de dos o tres años pero es porque está pactado de acuerdo es decir a ver lo de un año de plazo máximo tiene que ver con que si no hay acuerdo de partes el plazo es este si hay acuerdo de partes el plazo va a ser el que quieran no es que sea un año siempre de modo que eso hay que manejarlo de esa manera bueno a ver este ¿cómo? ¿qué es lo que sigue acá? ¡ay no! este se fue por acá no tenemos más cosas que hablar liquidación de participación entonces decía ¿qué pasa cuando la sociedad incumple? ¿qué pasa cuando la sociedad no hiciera efectivo el reembolso en los términos pactados? bueno en ese caso el socio puede exigir el pago de la totalidad del importe adeudado previa intimación judicial siendo título ejecutivo la liquidación hecha por la sociedad es decir hay una caducidad de los plazos que se habían pactado para el pago de las cuotas y este directamente hay un título ejecutivo para reclamar el todo a ver muy buena esa preocupación del legislador de proteger acá al al menos poderoso digamos en el sentido de que este que es aquel que se fue y que está dependiendo que le paguen ¿no? porque lo que sucedía muchas veces era que este y bueno y sucede hoy igual ¿no? porque más que esté esto hay que ejecutarlo y hay que hacer el trámite acá la que tiene el dinero o debería tenerlo o tiene la obligación más allá de tener o no el dinero es la sociedad entonces la sociedad ¿qué tiende a hacer o hacía antes de que estuviera esto que es una incorporación de la ley actual? la sociedad se dejaba demoraba demoraba y entonces veía al tipo tan en cierto momento tan desesperado para cobrar y dudar si iba a cobrar algo y si había dinero que al final por mucho menos de lo que le correspondía terminaba admitiendo que le pagaran ¿no? eso era un ardir esta legislación lo que trata es de compensar es decir de dar vuelta esa circunstancia que evidentemente solamente lo podía estar perjudicando ¿no? a quien le correspondía el reclamo los saldos sin pagos además establece la ley generarán un interés que se liquidará a la tasa media que cobren los bancos de plaza por sus prestaciones aquí no se pacta la ley dice generarán un interés y bueno algunas circunstancias si no está pactado el punto es bueno es el régimen legal y vamos a calcularlo aquí no acá lo establece lo está pautando la propia ley y con una cierta exigencia ¿no? porque estamos hablando de tasa media de bancos de plaza bueno tratándose de ejercicio de derecho de receso no se podrán remover acciones para obtener el reembolso ni el pago vencido el plazo del artículo 151 ¿no? que es el plazo establecido de esos 30 días de ejercicio de derecho bueno si no hizo nada en los 30 días no puede funcionar de esta forma el ejercicio del derecho bien hay a su vez algunas particularidades más en la regulación que quiero comentar en primero en primer lugar el artículo 155 que dice que la sociedad podrá ser judicialmente autorizada a retener parte de ese pago que corresponde en el ejercicio del socio que se va porque ejerció el derecho de receso cuando existan negocios pendientes que pueden hacer variar de manera fundamental el valor es decir desde la época anterior a la causal de ejercicio de derecho de receso puede ser que haya un pago pendiente un gran negocio que todavía no fue pagado ¿por qué? porque está pendiente legalmente es decir no es porque sea un incumplimiento sino porque está en términos de cumplir imaginemos que la sociedad hizo un gran negocio colocando una cantidad importantísima de mercadería y el retorno del pago por esa colocación va a demorar algunos meses porque así lo pactaron por ejemplo era el Estado esa contraparte que siempre demora ¿no? bueno ¿qué pasa? entonces si hoy la liquidación la hacen a fecha de hoy y por más que el negocio ya estaba encaminado y el dinero el monto el valor va a ser mucho menor entonces sobre todo para el socio ¿no? o a la inversa bueno esto hay que ver bueno la ley contempla esta situación y la contempla admitiendo que que bueno que en definitiva la liquidación se haga finalizado este negocio pero es un negocio que comenzó antes ¿verdad? es un negocio de la época que estaba el socio ahí ya se encontraba en el ejercicio exactamente exactamente por eso es que lo contempla de esta forma además este no es cualquier negocio quiero esperar para un chuleo 1, 2, 3 acá dice lo que dice la AI es que pueda hacer variar de manera fundamental ¿no? estamos hablando de un margen entonces la liquidación será cuando entre este bien después hay otro tema que es muy importante que yo estaba buscando esto precisamente para leer que no no siempre en rescisión parcial el socio que se va o que o que por razón de la exclusión parcial deja de serlo se lleva dinero ¿qué dice este el penúltimo inciso del 155? en los casos de exclusión por culpa del socio no solo es exclusión sino culpa la sociedad puede negarle participación en las utilidades en atención a la naturaleza o gravedad del incumplimiento quiere decir que este a ver no 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 merece cuando en atención a las circunstancias no entiende la sociedad que no merece llevarse participación de las utilidades este con autorización judicial porque esto solo funciona si hay autorización judicial le tocará una parte correspondiente a porque dinero puso porque en su momento dinero bienes porque en su momento inicial contribuyó con el aporte o alguien contribuyó pero no todo no lo que sean utilidades eso sí siempre con autorización judicial dice la ley y este bueno es más complejo el caso de otro tipo de aportes que haya realizado ustedes lo van a leer esto en el último inciso del 155 muy bien este hay otras dos circunstancias especiales que prevé el 156 y el 157 que ya vieron ustedes el concepto con la doctora Buteri cuando estuvo hablando de los temas anteriores la otra semana y el 156 hace referencia a la rescisión que afecta la pluralidad de socios y el 157 la rescisión que desvirtúa el tipo social pero estas dos circunstancias es para el escenario de contratos de sociedad no estatuto de anónima no estatuto no es esa dimensión estamos hablando de contratos de los cuales los socios están en el contrato sea de las sociedades ilimitadas que lo digo anecdóticamente o de la SRL que son en todo caso las que están en porcentaje importante de esta categoría funcionando bueno artículo 156 que sucede cuando la rescisión afecta la pluralidad de socios que puede suceder bueno imagínense son dos socios uno fallece no hay pacto de continuación no lo habían previsto en la ley entonces queda un solo socio y a este solo socio más allá de que tiene que pagar la parte que corresponde al socio fallecido que ese es el ejemplo que estoy manejando eso nadie lo duda pero el tema es qué pasa con la sociedad en una situación como esta entonces el artículo 156 en definitiva explicándolo así establece que se le abren dos caminos al socio por un lado seguir funcionando y para eso tiene que conseguir otro socio porque en el escenario de la SRL no existe sociedad con un solo socio y si no si no puede o no quiere conseguir otro socio está la otra alternativa que es asumir mediante una escritura de declaratoria a nombre personal activo y pasivo de esa sociedad es decir que ese activo y ese pasivo deje de estar a nombre de yo que sé la chingola SRL y va a pasar a ser de ahora en adelante Mariana Aventos la persona física titular de ese patrimonio es decir ese activo y ese pasivo eso se llama asumir a nombre propio lo que era un pasivo societario estas son las dos posibilidades que surgen de la ley por supuesto que esta escritura de declaratoria porque además la ley lo pone como requisito de solemnidad que sea una escritura pública llamada de declaratoria debe ser comunicada al registro porque siempre hay que mantener lo que es ese tracto sucesivo tiene que comunicarle al registro se acabó la sociedad porque bueno porque se está asumiendo a nombre propio el patrimonio correspondiente muy bien y este pero eso sí dice la ley mientras no decida dos cosas dice primero para decidir qué hacer hay un plazo de un año hay un plazo de un año de todas maneras la ley no sanciona si en el plazo de un año no toma la decisión no la sanciona pero si no decide esto de traer otro socio o asumir a nombre personal pero lo que dice así el legislador es que y esto está al final del artículo mientras el socio restante ese socio que se quedó solo no formalice cualquiera de las opciones responderá ilimitadamente por las obligaciones que contrae es decir mientras no quede definido francamente con la proyección que corresponde el futuro cuál va a ser el futuro va a tener las responsabilidades de una persona física las mayores eso así lo va a tener esto entonces en cuanto al 156 y este el 157 que dice que se pueda desvirtuar el tipo social según el socio que se aleja esto hoy es más remoto porque hace referencia a tipos sociales ya veremos distintos tipos sociales pero tipos sociales que prácticamente no se están adoptando hoy en día entonces son esos tipos sociales que tienen ¿cómo? una consulta la situación que vimos no me acuerdo dentro qué tema puntualmente pero cuando la SRL tenía 20 20 o más socios no ingresaría dentro de este ejemplo no 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 ahí la ley establece otro tipo de características tipo este tiene que tener un órgano de control interno lo que la ley no es el de 20 socios capaz que usted quiso pensar cuando la sociedad de SRL tiene más de 50 socios este porque ahí vamos a ver lo que manda que es el tema siguiente lo que manda la ley es que haya transformación de la sociedad que es otra cosa pero no no porque se desvirtúe el tipo social yo le explicaba vamos a ver que hay sociedades en comandita simple en las cuales este hay una parte de los socios uno o más que es ilimitadamente responsable el socio comanditado y simultáneamente en la sociedad tiene que haber uno o más socios que van a tener su responsabilidad limitada a el aporte es decir con haber aportado ya no tienen que contribuir en absoluto con su responsabilidad por ninguna obligación contraída por la sociedad este es el caso típico ¿no? entonces resulta que fallece supongamos que además son hay no sé dos capitalistas y uno comanditario con responsabilidad limitada fallece ese el comanditario bueno esto es una causal de rescisión que determina que los que queden sean todos comanditados es decir de una sola categoría y acá sí queda desvirtuado el el tipo social adoptado ¿por qué? porque ya no hay una parte de socios con una característica y otras con otra quedaron todos con la misma ese ese es el tema y bueno en este caso dice el artículo 157 este que los socios restantes pueden optar por disolver la sociedad o por continuarla mediante la incorporación de nuevos socios o por transformar o por transformarla dentro del plazo de 180 días de modo que ahí tendrán que ver qué le conviene este si que no haya más sociedad que venga un socio nuevo que cubra digamos la característica del socio que ejerció su derecho o que las circunstancias este lo pusieron en bueno lo hicieron que ya no no participara como socio de la sociedad o si no transformamos en otro tipo que no tengamos este problema de tener necesariamente uno de un tipo de otro de otro así que esta es la característica y también mientras no hagan la opción también estos socios van a tener responsabilidad completa ¿no? es decir solidaria y limitada y sin poder oponer mejor dicho y pudiendo poner beneficio de excusión por la persona jurídica sí pero de la lógica de la regularidad ¿no? en realidad acá el tema es que es solidaria e ilimitada muy bien bueno este esto es el escenario de lo que sucede en torno a los casos de este mejor dicho el mecanismo de liquidación de rescisión parcial y las situaciones particulares en definitiva ¿qué es lo que sucede para la sociedad comercial cuando y terminando lo de rescisión parcial cuando estamos en una situación de rescisión parcial se separa un socio se anula el puesto de este socio pero la operatoria social permanece inalterada la sociedad sigue igual con su persona jurídica igual con su actividad comercial a ver puede haber un problema de fondos mejor dicho capacidad patrimonial que puede estar afectando a fondos dificultad en pagarle pero todo eso no cambia ni la existencia de la sociedad comercial ni que sigue con las obligaciones pendientes funcionando como tal a menos que tomen otra decisión se ve el principio de continuidad de la sociedad exactamente eso es lo que se tiende a proteger por supuesto a ver si optan por disolverla se acabó pero ahí vamos a entrar al mecanismo que vamos a estudiar la clase que viene el mecanismo de disolución y liquidación que es otra cosa muy bien que hora tenemos estamos muy bien de horario vamos a ver ahora el otro tema pero primero voy a salir un minuto del share porque así quiero ver alguna pregunta algo todo en orden doctora el chat porque yo vi que van creciendo las preguntas si le estaba respondiendo a los alumnos cuando le surge duda le voy respondiendo por eso me parece bien quiere aclararle algo en boche no 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 todo bien creo que no digo los alumnos cuando tengan duda obviamente como están escribiendo algunos compañeros me van haciendo y le voy respondiendo así no le interrumpo la clase perfecto 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 pero justamente como corté quería ver si querían decir algo o alguna duda que tuvieran que quisieras machacar por alguna razón o algo así sí en realidad cuando quedaba reducido a un socio que es importante de que tiene un plazo de un año que ya lo habíamos hablado que hacía referencia ¿sí? y qué pasaba en ese plazo de un año me preguntaba Mercedes si no conseguía nuevo socio crea otra sociedad no se crea otra sociedad lamentablemente va a tener que disolver y liquidar esa sociedad ¿sí? porque así lo prevé la ley asume asume la continuidad de los negocios la otra opción es esa porque la ley le dice para continuar es asuma por escritura de declaratoria o traiga socios y bueno si quiere disolver por supuesto sí pero pasado el año si no consiguió ese socio va a tener que disolver ah sí no había escuchado el pasado del año ah sí ahora este que que a ver si eso es una discusión que tuvimos unas veces en la asociación de escribanos porque estos temas se plantean mucho a nivel de la asociación de escribanos acá la ley dice dentro del plazo de un año en el primer caso deben asumir el activo pasivo continuando personalmente la sociedad ¿qué pasa si este el negocio lo deciden no dentro de un año se les pasa el tiempo y quiere continuar con la actividad comercial esa persona física este a nombre propio no puede a nombre propio seguir si es el único que queda eso fue un tema real porque acá la pregunta que decían es ahí está la pregunta que decían es a ver por supuesto que lo que no puede es traer un nuevo socio porque ahí se le acabó el año es decir la opción traiga un nuevo socio se le acabó pero la opción asumir y seguir la mantiene porque en realidad si alguien quiere disolver y liquidar pero dice ah no no disolver y liquidar pero yo sigo trabajando la ley no dice necesariamente debe disolver en caso de acá el efecto grave del plazo de un año es no puedo poner otro socio eso sí que no porque pasó el año ahora pero esa situación está encripta ¿verdad? esa situación se conoce por los terceros por supuesto a ver por los terceros que están buscando información registral que no es frecuente pero por eso la ley el tercero sabe cómo queda a salvo Méndez porque la ley dice mientras no haga la opción será ilimitadamente responsable que es en definitiva la circunstancia de asumir a nombre propio Mercedes tenía la mano levantada no pero quiero hacer antes de que mencione Mercedes a ver Erika en el chat dice tiene una duda si puede transformar en unipersonal en realidad la ley societaria no habla de de una sociedad unipersonal eso es más bien tributario de DGI ¿sí? capaz vas a ser un comerciante persona física claro pero no se puede transformar en un tipo social unipersonal porque no está regulado por la ley societaria Erika unipersonal es un concepto digamos de fantasía en realidad este a nivel este tributario ¿por qué digo de fantasía? porque unipersonal en realidad quiere decir persona física porque unipersonal una persona una persona es una persona jurídica también y eso no es el concepto unipersonal tributario entonces desde la parte societaria unipersonal quiere decir persona física y sí es persona física lo que pasa es que no es que hay una transformación porque el concepto de transformar ahora en minutos vamos a ver que no incluye algo que va más allá de tipos de la ley de sociedades y tal cual dice la doctora Buteri la sociedad unipersonal no existe ¿no? es decir la empresa unipersonal es un tema tributario no lo tenemos en nuestro derecho lo que pasa es que la SAS sí tiene posibilidades de que haya un solo socio en un tipo llamado SAS pero ese es otro tema también ese es otro tema también es otro esquema ese es otro ya llegará el momento necesariamente que eso estando en la SAS esté también en los otros tipos sociales que todavía no lo tienen ¿sí Erika? claro profe porque hay muchas personas que están convirtiendo están transformando la CSRL a SAS claro está bien Erika pero note que cuando se habla de eso no le dicen transformar le dicen conversión la ley de SAS y como lo menciona jurídicamente lo dicen conversión para no mezclar con transformar es un detalle pero nosotros los juristas estamos en los detalles ¿sí? ¿qué dice Erika? no no que es lo mismo que es es un término que cambia que cambia la concepción de lo que uno diría transformación y no conversión es otra cosa exacto la ley misma la de SAS habla de conversión 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 por eso para no no entrar en esta otra parte ahora recién me di cuenta cómo venía el tema no no es conversión es conversión transformación es otra cosa pero bueno es más en realidad tampoco lo que estamos hablando se dice conversión acá lo que habla la ley es asumir el patrimonio activo asumir el patrimonio es decir asumir a nombre propio activo y pasivo de una sociedad que quedó con un solo socio no se habla ni siquiera de conversión claro en el mundo actual está el tema conversión en unipersonal pero por otra razón porque el estado perdón la decisión del legislador fue dinamizar la adopción de un tipo moderno cuando dio esta posibilidad pero bueno ya le digo hay sus discusiones de la práctica en esto de cómo salir de la sociedad a una persona física en este caso por ejemplo y lo vi la discusión y en su momento no recuerdo si fuera una comisión de la asociación que ahí uno aprende mucho más allá de la importancia del servicio que tiene la asociación como tal también se aprende mucho leyendo las consultas que se han formulado y que ha contestado la comisión de derecho comercial de la asociación de escribanos particularmente en materia societaria porque llega la realidad total la realidad total bueno bien veo que están súper por acá la dejo sola de nuevo doctora me vuelvo al PPT hasta luego vuelvo al PPT bueno acá estamos seguimos con el otro tema de hoy que va a redondear también todos estos de cierta forma temas cercanos cuando hay transformación en el derecho societario hay transformación cuando una sociedad regularmente constituida adopta otro tipo social pero acá no es cuando cambia una sociedad de algo no señor acá tenemos una sociedad regularmente constituida que quiere decir que tiene un tipo social y los socios deciden cambiar el esquema de organización de esa persona jurídica a otro tipo social es decir el concepto legal de transformación es tipo por tipo tipo social por tipo social las demás cosas posibles de cambios de que se yo son otro mecanismo no es la operación llamada transformación y transformación este digamos que de los cambios estructurales es el más sencillo entiendo yo en definitiva porque acá lo que hay es una sociedad que viene funcionando con un tipo social decide cambiar pasa lo que tiene que pasar hace los trámites del nuevo tipo social y desde ese día final que terminó el procedimiento de cambiar el otro tipo social es otra y sigue de largo con la otra entonces dicho esto a grandes rasgos sin perjuicio de que ahora vamos a ver lo que dice la ley qué es lo que pasa en este esquema que hay una sociedad funcionando que funciona y tiene obligaciones pendientes y todo con una característica y que después hacia adelante hacia el futuro cambia entonces permanecen todas las obligaciones pendientes todo lo que se realizó permanece hasta la fecha que termina el cambio decidido formalmente y a partir de ahí va a ser otra pero mantiene todo lo de la anterior ¿por qué? porque mantiene la personalidad jurídica es la misma sociedad que cambió qué cosa el esquema de organización pero no le hace nada para atrás es para adelante lo que había antes permanece y para adelante recién cambia eso es en la cabeza la transformación hay una figura que todos dicen entonces la voy a decir porque parece que queda bien grabado que la hizo George Riperthe el francés y dice la transformación es cambiar el vestido de la sociedad y bueno el que le gusta la figura manejelo le sirve es una sociedad tiene una vestimenta y al otro día aparece una vestimenta nueva puede ser si le gusta en definitiva la sociedad no se disuelve mantiene la personalidad jurídica y no se alteran sus derechos y obligaciones esta es la forma de explicar todo este comentario que hice figurativo sigue de largo en una palabra y sobre todo piensen esto los cambios son para adelante para adelante lo anterior queda igual lo anterior queda igual bien entonces vamos ahora a ver cómo expresa todo esto propiamente la legislación el artículo 105 de la ley dice la transformación no modificará la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios si ese fuera el tipo social que tenían aún cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo bueno salvo que los acreedores lo consientan expresamente es decir salvo que vengan y digan quiero que cambie esto pero el principio es que es que no cambia nada para atrás es decir cuando un acreedor negoció con determinada sociedad comercial con un cierto tipo social y en base de ello aceptó ciertas condiciones contractuales si el cambio de alguna circunstancia es posterior no lo afecta a él no lo afecta porque la ley lo dice la transformación no modificará la responsabilidad solidaria limitada que sería lo más complicado que pudiera modificarse por eso es que lo prevé así no lo modifica y lo dice expresamente el artículo 105 a menos que lo consienta obviamente pero no lo van a hacer si volvemos al caso de tipos sociales que tienen mucho menor pero lejísimo mucho menor desarrollo actualmente pero que en definitiva en ellos pensaba el legislador sociedad colectiva la sociedad colectiva la sociedad colectiva todos los socios tienen responsabilidad solidaria e ilimitada en relación con las obligaciones sociales con las deudas que pueda tener la sociedad responden con todo su patrimonio siendo así en cierto momento hacen un negocio con un proveedor adquieren materia prima y el proveedor tiene una línea de crédito abierta en su empresa porque sabe que si no le paga la sociedad puede ir contra cualquiera de los socios y fulanito de tal él sabe que tiene patrimonio sabe que va a responder y ya está bueno a ver nada más lógico que mantengan ese derecho en los términos según los cuales ese proveedor fue que concedió ese crédito a la sociedad esa es la idea que fundamenta este tipo de decisiones en estas circunstancias luego ¿qué más dice la ley al respecto? bueno la ley habla del trámite el trámite para la realización el trámite es muy sencillo sumamente sencillo este porque ¿qué pasa? que como los que pudieron estar involucrados con estas cosas que son los acreedores no están afectados acá el único problema es ¿qué pasa? cuando en algún tipo social la decisión se toma por mayoría y no por unanimidad y hay socios que votan que no ese es el problema que tiene que resolver la ley acá en este caso ¿y cómo lo resuelve? en nuestro en el caso del Uruguay bueno pasos etapas del trámite de transformación primer paso este es un paso que siempre que va que puede haber algún cambio estructural o siempre que hay que tomar decisiones fundamentales para la vida de la sociedad nuestra ley de sociedades dispone ¿cuál es? realizar un balance especial un balance especial es un estado de situación un estado de resultados a cierta fecha que no es vencido el ejercicio civil de un año que ese es el balance ordinario digamos que deben tener todas las sociedades este balance llamado balance especial es un balance que solamente existe cuando hay algún tipo de circunstancia o de decisión que genera este bueno la necesidad de que tengan claro dos cosas primero los socios que tengan claro cuál es la situación y la información para tomar esa decisión y segundo el socio que pueda tener alguna causal de derecho de receso tiene que tener la información para ver si le conviene o no ejercerla esa es la situación información para los socios y obviamente información de la sociedad bueno se hace un balance especial se convoca a la reunión de socios el órgano de gobierno se vota se toma la resolución si no fue unánime que ahora vamos a ver qué dice del caso de unanimidad hay que hacer publicaciones convocando a socios discordes esto solo puede ser en sociedades de responsabilidad limitada con más de cierto número de socios porque en sociedades personales en las sociedades SRL con pocos socios tiene que ser unánime entonces decía tratando de SRL cuando tiene un cierto número elevado de socios y obviamente en las anónimas también bueno entonces si no fue unánime se convoca a los socios discordes si pudiera verlos a ejercer su derecho de receso eventualmente para saber ante qué situación se enfrenta la sociedad y bueno hay que esperar el plazo correspondiente todo esto se encuentra regulado en los artículos espere 105 si posteriores al 105 el 106 y siguientes en cuanto a las publicaciones dice la ley del 107 deberá publicarse por tres días un extracto con las estipulaciones más importantes de la resolución que prevendrá que esta del balance social está en la sociedad y acá viene lo que yo les explicaba recién durante 30 días a contar del siguiente a la última publicación van a estar a disposición todos estos documentos para el ejercicio de los derechos que correspondan el 108 dice que los socios no, el 108 habla como es de la unanimidad pero dice deberán comunicar fehacientemente su decisión de derecho de receso quienes votaron negativamente o estuvieron ausentes durante este plazo de 30 días a contar del siguiente a la última publicación y es un plazo de caducidad quiere decir que ni se suspende ni se interrumpe pasan los 30 días no hay no way que se pueda ofrecer perdón ejercer el derecho de receso artículo 108 el ejercicio del derecho de receso no afectará la responsabilidad del recedente hacia los terceros es decir en lo anterior a la vida de esa sociedad sigue siendo igual la relación del socio con todo el socio ese que ejerce derecho de receso en caso de transformación se va después es decir se va para la nueva sociedad que a partir del momento en que efectivamente se haya transformado comienza a existir bueno entonces eventualmente tiene que ver se ejerce este tipo de derechos atención el artículo 113 establece la posibilidad de revocar dice que la transformación podrá ser revocada en caso que no se hubiera inscrito mientras no se haya inscrito puede ser revocada y en ese momento queda sin efecto recesos exclusiones todo lo realizado pero a ver en la realidad lo lógico no es que una sociedad en una asamblea diga a ver vamos a transformarnos o que se le decida un administrador me parece interesante que se transforme vamos a proponerlo en la asamblea o en la resolución a ver qué pasa no es así cuando se decide algún tipo de cambio estructural como la transformación primero lo piensan primero lo hablan entre los administradores si son varios o directamente lo plantea algún socio mayoritario lo hablan con los socios con los socios mayoritarios y si ya ven que hay un socio mayoritario que no quiere no lo plantean porque no se pueden exponer a que haya un derecho de receso de ese volumen cuando con este tipo de decisiones se llega al momento de decidir en la resolución de socios ya se sabe más o menos qué va a pasar y el riesgo que diga bueno este que es minoritario capaz que vota en contra y no viene entonces eso lo más que nos puede pasar es tener que pagar la parte de tal lo podemos hacer y bueno lo podemos hacer o sea bueno lo arriesgamos capaz que después no lo hace pero digo cuando hay este tema de plazos convocando y todo la realidad las situaciones de todas las sociedades es que todo esto ya fue hablado ya fue negociado y si se llega a una situación así con algún tipo de inconsistencia es porque en el fondo lo que hay es un conflicto y asumieron el riesgo de lo que sea quienes siguen adelante con el caso eso quiero que cuando ustedes lean y estudien todos estos temas de convocatorias y la que vamos a ver en el caso de fusión y decisión no suele haber sorpresas y hay sorpresas porque hay un conflicto latente que dice una cosa y después hace otra normalmente los administradores representantes estas cosas las hablan por lo menos con el paquete de control de la sociedad para tener claro qué es lo que va a pasar nadie mete a la sociedad por una idea en algo normalmente puede haber situaciones más volátiles pero el tema es así como les explicaba yo negociado normalmente por eso tampoco se dan las revocaciones porque cuando se llega a esto más o menos bueno puede haber a veces algún cambio muy súbito de opiniones y que aprovechan para revocar pero lo normal en el caso de la transformación es que haya una resolución unánime un procedimiento especial se haya tomado la decisión y como lo admite la ley bueno en caso de resolución unánime de socios o accionistas basta la inscripción registral del acuerdo social y cumplir las demás formalidades es decir no hay que hacer la convocatoria porque y bueno porque están todos de acuerdo pero tampoco es casualidad que estén de acuerdo no tampoco es decir se le ocurre a uno vienen y están ahí votando a ver acá en el mundo del comercio todo y sobre todo en el mundo entre los socios y de las sociedades comerciales se negocia y se habla todo el tiempo cuando estamos en sociedades de verdad que funcionan bien y cuando hay alguien con quien no se hablan es un conflicto latente y es algo que hay que solucionar ya sea metiéndolo para adentro en el buen sentido es decir volviendo y eso cualquier administrador cualquier director veterano va a procurar hacer o directamente detonando el desenlace y dejarlo ir como se dice a veces con las cosas de dejarlo ir bueno dejarlo ir ahí después vienen una cantidad de conflictos de los temas de derechos de los socios que vimos y que estudiaremos con más detalle y porque la ley lo regula con más detalle en materia de sociedades anónimas que es toda una parte muy apasionante de temas de relaciones societarias pero volviendo a lo que estamos viendo transformación la realidad esto como suele funcionar por lógica del bienestar de esa sociedad comercial resoluciones unánimes toman la decisión inscriben ese acuerdo y luego cumplen las demás formalidades ejemplo una sociedad colectiva que se va a transformar en una sociedad de SRL bueno entonces toma la decisión la sociedad colectiva inscriben registrar esta decisión es decir tienen que documentar y darle forma notarial con la escribana de la empresa para que en definitiva se pueda registrar esa decisión y luego se registra el estatuto nuevo de esa sociedad que va a ser un estatuto de SRL y se publica hay que hacer las publicaciones es decir de más formalidades del nuevo tipo social adoptado lo mismo más complejo si es un SRL que se transforma en una sociedad anónima en una sociedad anónima vamos a ver los pasos tienen un pase por la la auditoría interna de la nación luego viene el registro y las publicaciones bueno hay que hacer todo si unánimemente la SRL decide la transformación hay un acuerdo que se registra y luego está el estatuto de la sociedad anónima con los pasos correspondientes cuando va a dejar de ser SRL esa sociedad que se transformó en anónima cuando haya terminado los procesos los pasos los mecanismos formales para ser anónima es decir sigue siendo SRL hasta que haya se haya realizado la última publicación son dos tratándose de anónima y a partir del día siguiente ya es anónima acá no es ese tema de información acá lo que hay es una SRL hasta que se puedan se haya culminado con los trámites para el cambio decidido y a partir del día siguiente a que se termine el último paso va a ser anónimo comprendido acá no hay una anónima información no 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 aquí lo que hay es una SRL que está en trámites de transformarse y es capaz que algunas cosas van a decidir hacerlas después de transformadas bueno eso ya es un tema de organización que no tiene nada que ver con el tema de derecho es un tema de decisiones que mientras sea todo ámbito legal perfectamente lo pueden estar manejando todo esto requisitos y formalidades es el artículo 111 el artículo 111 dice que vencido el plazo en este caso habla de plazo de derecho de receso no del tema unánime bueno la cosa es que será instrumentada por los representantes de la sociedad se integra con el balance especial ajustado a la fecha se cumplen los mismos requisitos y formalidades exigidos para el nuevo tipo social y además cuando corresponde realizar publicaciones se establecerá en la publicación la denominación la sede del tipo social anterior todas estas cosas podrán los representantes introducir las variaciones que correspondan según las necesidades según el receso el receso si hubo recesos no en un trámite unánime por supuesto si hubo recesos implica de nuevo relatar hacer el relato de antecedentes donde dice con fecha tal ejerció el derecho de receso el socio tal incluso mire hasta cuando se toman decisiones de transformación y ya anunció un socio que ejerce el derecho de receso ya puede estar hasta negociado el monto que va a reembolsar de la sociedad y directamente todo esto realizarlo en el mismo instrumento y tener claro que se le se le comunica el valor el socio consciente se establece que se pagará de tal forma así todo esto lo normal en el mundo de la negociación como es una sociedad comercial es que esté todo encaminado y que en un mismo documento se haga todo y este porque ¿qué pasa? la seguridad es lo primero en todas partes también también en esto entonces saber que ya está cuantificado está aceptado y va a realizar eso va a ser lo mejor para todo el mundo no esto de esperar y a ver bueno a ver si hay que esperar porque hay que negociar y no se sabe qué quieren hacer eso va a ser otro tema pero en principio es esto de negociar y la seguridad correspondiente bueno con esto termino lo que venía explicando de transformación con eso terminamos además los temas que iban para hoy así hechos hechos a lo a lo nuevo plan así concretitos y sin sin mayor tema de casos prácticos porque esos van para el taller doctora me preguntaron y estuvimos hablando antes de clase mientras venían todos este el taller yo les dije que va a ser luego del 30 seguramente a principios de octubre y que la semana antes íbamos a estar poniendo todo todo el plan todo eso que ya lo hemos hablado ya desde desde cuándo creo que de febrero marzo no no tanto no pero desde junio de junio sí hace mucho que tenemos reuniones con esto lo tenemos pronto pero va a salir antes cuando corresponda no este eso es la la idea nosotros en realidad nos han venido corriendo las fechas porque ya estábamos para salir con el inicio del curso no este pero bueno bien eh nada más para todos aquellos la pregunta la pregunta le fuimos respondiendo a Mercedes no hay problema no hay problema no iba a decir para una pregunta que me hacen muchos del tema taller que es que están inscriptos para el taller que salieron en los dos o que salieron en uno y no en el otro eso Bebelía Bebelía a mí Bebelía cada tanto me manda un mail y me dice hay que profesora tiene que incluir a tal estudiante en el acta de taller queda incluido y yo tengo una lista de las inclusiones posibles entonces la lista de taller más los nombres que me dan son los que pueden hacer el taller los demás no digo también para que ustedes sepan que si no están en la lista de taller tienen que hacer el trámite en Bebelía y que están a tiempo porque en realidad hasta el 30 de septiembre porque ahora después de esta semana vienen dos semanas de examen después una semana más de septiembre y recién después arranca arrancaría el día que nos que nos digan el taller lo más probable Rosana si te parece es que ya para la semana esta de examen la segunda podamos ir poniendo lo de taller porque ya que ahí no hay clase podemos ver podemos ver esto la lista no está subida por eso yo subí la lista yo subí todo subí cada una en cada lado pero bueno voy a mirar por las dudas pero yo creo que subí todo están si dice abril yo tengo automatizadas las cosas y después que las hago me olvido yo sé que yo lista que recibo la paso como sea y la subo a la plataforma y me olvidé es decir después de ahí me olvidé así que supongo que lo hice pero bueno por las dudas siempre verificarlo bueno bien profe sí antes de que se vaya Erika una consulta porque lamentablemente no me fue muy bien en el parcial es eliminativo o sea el hecho de estar ahí colgando del 5 con 5 no 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 elimina el parcial hay dos parciales más el plan el plan 2016 no dice que sea eliminatorio nada simplemente hay que ponerse las pilas para los para el 2 y para el 3 exacto perfecto bárbaro muchas gracias profe por favor por favor una pregunta profesora adelante el taller tiene un curso distinto en EVA tiene otra plataforma sí señor no sabía por eso no me llamaba el taller casi funciona como una materia distinta sí sí soy del plan 89 y no lo tenía el plan 89 estaba mucho mejor para mi gusto los temas porque la lógica era hacer en la clase de comercial los casos y todo eso pero cambiaron esto me dijeron porque yo pregunté ¿por qué hicieron esto? y me dicen porque había profesores que no daban práctica ah bueno pero a mí para que me rindan las horas me obliga a no dar práctica porque si no no wey que pueda dar los yo sé que igual uno puede no dar los temas para que ustedes estudien pero a mí me parece lógico que la explicación conceptual del por qué eso por lo menos hay que darlo no podemos no darlo entonces tuve que pasarme a la teoría y ahí ya me desprendí del tema pero bueno se supone que debe ser para mejor no la idea también va a ser que los alumnos que participan en el programa van a tener que buscar sentencias van a tener que buscar materiales vamos a armar grupo sí 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 lo del grupo va a ser difícil por la cantidad que tenemos es que lamentablemente tenemos que trabajar así en grupo por la cantidad en masa digamos el grupo masivo porque la idea nosotras nosotras teníamos unas ideas de hacer grupos aleatorios de análisis no sé cuánto no los vamos a poder podremos hacerlo pero no vamos a poder participar nosotras en los grupos por un tema de número por un tema de número pero bueno esos son pequeños ajustes de nuestros planes que haremos porque uno tiene la teoría y después viene mucho número que me encanta no es que me queje digo simplemente que tenemos que ajustar la realidad es la realidad así que lo haremos como no bueno bien terminamos entonces por hoy y este con nos vemos el miércoles y nos vemos el miércoles con toda esa cantidad de temas adelante gracias hasta el miércoles chau doctora chau todos que pasen bien que pasen bien a ver algún saludo ay que silenciosos que están hoy bueno entonces vamos a hacer el end meeting chau chau